qué tal muy buenos días soy el maestro rodolfo rodríguez el día de hoy me permito realizar este breve vídeo en relación al concepto de marginalidad en economía el concepto del margen o de la marginalidad es un concepto muy utilizado en economía y que se puede aplicar a distintos temas dentro del estudio de la economía entonces y por tratar de comenzar con algo simple cuando nosotros como personas físicas como individuos estamos considerando el adquirir el comprar un bien un producto pues normalmente tenemos la capacidad de adquirir muchas unidades por ejemplo cuando vamos a cenar a lo mejor decidimos cuántos tacos vamos a pedir no sé o si hablamos de un periodo de tiempo no sé en una semana en un mes a lo mejor pudiéramos contabilizar el número de hamburguesas que consumimos durante ese mes el número de refrescos el número de idas al cine el número de libros que compramos cualquier producto cualquier bien o servicio de qué depende qué tanto vamos a comprar bueno en la teoría del consumidor se considera tanto los gustos y preferencias del individuo como su restricción de presupuesto pero finalmente esto se ejemplifica con una elección tomada en el margen que es esto lo que nosotros hacemos aunque sea a nivel inconsciente es comparar por ejemplo cuando vamos a cenar y traemos mucha hambre a lo mejor no comemos nada desde la mañana ya es muy tarde en la noche y nos disponemos a cenar llegamos a un restaurante y empezamos a pedir tacos normalmente nos vamos a encontrar que el precio del taco es el mismo sin importar si pedimos 5 10 o 15 digo depende del hambre que tenga cada quien pero si a nosotros nos preguntarán oye qué tanto valoras tú el primer taco que vas a cenar o qué tanto estarías tú dispuesto a pagar por ese primer taco pues es muy probable que como no has comido en todo el día para ti el consumir ese ese primer taco va a tener mucha 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 utilidad y a medida que consumimos más tacos en la misma cena la utilidad adicional por consumir un taco extra pues probablemente va a ir disminuyendo por ejemplo comparen la utilidad y satisfacción que obtuvieron por comerse ese primer taco con si a lo mejor ustedes ya van en el taco número 8 o 9 pues a lo mejor ya se lo están comiendo pues sin tanto gusto ya están llenos pues ya no les da tanta utilidad un octavo un noveno un décimo tacos y entonces esa utilidad o beneficio extra que obtenemos al consumir una unidad adicional de un bien a eso le llamamos por ejemplo utilidad marginal y normalmente bueno nuestra decisión de consumo implica en comparar esa utilidad marginal con el costo marginal es decir cuánto me cuesta a mi consumidor conseguir una unidad adicional de ese bien o servicio en algunos productos podemos ver promociones que tratan de aprovecharse de esto y dicen bueno el precio de este producto es uno en específico pero si tú llevas no sé más de tres productos ya el tercero o la cuarta unidad que llevas de este producto te sale a un precio inferior que están tratando ellos de hacer de convencerte que a pesar de que tú la utilidad marginal normalmente va decreciendo a medida que aumentamos el consumo entonces ellos los vendedores tratan de pues convencernos que a pesar de que ya hayamos consumido mucho de un producto pues que podamos todavía nos resulte atractivo consumir un producto adicional ahora este concepto de marginalidad tiene muchos usos como ya les comentaba esto que yo acabo de ver aquí como ejemplo el uso de la marginalidad en el en la utilidad marginal y en el costo marginal son ejemplos pero quisiera mencionar otro campo de estudio de la economía que es acerca de la productividad de las empresas ahí también vamos a estudiar el concepto de marginalidad por ejemplo cuando hablamos de el dentro de las empresas verdad existe un mercado laboral que tiene que ver con la cantidad de mano de obra que se emplea en algún proceso productivo pues obviamente que la la empresa demanda esa mano de obra pero vamos a aplicar precisamente el concepto de marginalidad para que para ver la productividad marginal de cada unidad adicional de mano de obra que se decide emplear en una empresa aquí en este ejemplo estamos viendo en pantalla es una maquiladora que tienen determinado número de maquinarias y que en este ejemplo muy sencillo se puede ver que a medida que añadimos una unidad adicional de de trabajadores extra la productividad total de esa fábrica en este caso es una fábrica de camisas pues empieza a aumentar es decir si yo no tengo contratado ningún trabajador no produzco nada si contrato un trabajador con la máquina que esté por ahí funcionando este trabajador sería capaz de producir cuatro camisas por día si contrato un segundo trabajador la productividad total aumenta a 10 camisas por día ya con dos trabajadores con tres empleados podemos obtener 13 camisas en un día con 4 15 con 5 16 de esta forma vemos que a medida que aumenta el número de trabajadores empleados en la empresa la cantidad de productividad total o el producto total que obtenemos va aumentando en cada ocasión aunque si se fijan cada vez aumenta menos para analizar esto que acabo de decir es muy útil estudiar y analizar el producto marginal es decir el último trabajador que acabo yo de añadir al proceso productivo que tanta productividad me está añadiendo a la producción total de toda la empresa entonces por ejemplo cuando pasamos de tener cero trabajadores y por lo tanto cero camisas al día a contratar el primer trabajador vemos que la productividad total aumenta de 0 a 4 de esta forma la productividad marginal del primer trabajador fue la diferencia de la producción total de 0 a 4 entonces la productividad marginal del primer trabajador fue de 4 camisas y si yo contrato un segundo trabajador a bueno por ese segundo trabajador tu producción total aumenta de 4 a 10 quiere decir que la productividad marginal de este segundo empleado es de 6 camisas es lo adicional en producto que yo voy a obtener por haber contratado ese trabajador adicional una vez que yo contrato el tercer trabajador la productividad marginal de ese tercer trabajador es ahora solamente de 3 camisas es decir mi producción total pasa de 10 a 13 camisas cuando yo aumento mi trabajadores contratados de 3 a 4 mi producción total aumenta de 13 a 15 es decir la productividad marginal de ese cuarto trabajador es de 2 camisas y la productividad marginal del quinto trabajador es de 1 camisa y bueno pues estos son algunos ejemplos de cómo se utiliza el concepto de marginalidad en economía espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por ver este vídeo hasta luego